Nosotros pues realmente agradecemos la resistibilidad del general en el tema de abrirnos sus puertas y darnos las explicaciones del lugar. Siempre recordando que nosotros, como decía Océ, tanto el sindicato, el colegio y las demás instituciones, vamos a estar acompañando a Roberto, vamos a llevar su situación a donde sea necesario y no solo a Roberto, cualquier periodista, cualquier trabajador de la prensa que sea agredido, que no se le permita hacer su trabajo y que se le quiera coartar su libertad de presión a nosotros, vamos a estar dando el acompañamiento y vamos a estar ahí, en ese escenario. Lógicamente agradecemos sobremanera el que nos hayan recibido, el que nos haya permitido desahogarnos y empezarmos aquí, en este escenario, que definitivamente muestra que hay una actitud. Sabemos que estos casos de la policía son casos de individuos que se exceden, que se lo toman en un tema hasta de formación. Ese señor es así, en cualquier lugar que lo pongan, y nosotros haremos todo lo necesario. Ya les decía que los organismos internacionales nos han contratado, ya hemos elevado este caso, que no tiene que ver precisamente con el alineamiento que tiene la policía, sin embargo, vamos a estar ahí, estamos y estaré muy bien a agradecer una resistividad. No, no, nosotros también como policía nacional, como director regional ciudadano central, todos ustedes saben que nosotros siempre estamos abiertos a los medios de comunicación, tenemos una buena relación con ustedes, le agradezco a los demás que nos han visitado, y en nombre de la policía nacional, en nombre de la dirección regional ciudadano central, y en el mío propio, le agradezco esa comprensión y ese apoyo que ustedes vienen a brindarnos a nosotros como director regional ciudadano central, reconociendo que ese acercamiento que yo tengo con los medios de comunicación aquí en Santiago, y que siempre he estado abierto con ustedes, y que no es el direccionamiento del director general de la policía nacional, ese comportamiento inadecuado, es inaceptable, y nosotros nos vamos a patrocinar en el título de esta policía. Muchas gracias. Gracias. Un aplauso. Y en este caso, Juan Carlos, en general, Roberto, Marisela y Amparo, que aunque Amparo físicamente no se le...